Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Aquí les tengo este video. Es para mis masculinos del elemento aire, Géminis, Libra, Acuario. Te tengo tres opciones. La opción número una es bodita verde, número dos bodita azul y número tres bodita rosa. Escoge el que más te guste y vamos a comenzar, ¿ok? Entonces vamos a irnos con el bodita verde. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver qué te quieren decir las cartas, ¿ok? So, tenemos reina de fuego. Tenemos el sol, ¿ok? Y la transformación, ¿ok? So, aquí lo que te están diciendo, para empezar, eres una persona bastante inteligente, ¿ok? Y me hablan de que eres una persona con mucha determinación, ¿ok? O tienes que entrar en esa energía de liderazgo, ¿ok? De ir por tus sueños, de lanzarte hacia las cosas que deseas. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar al éxito, ¿ok? Me habla de reconocimiento, me habla de entusiasmo, de alegría, de felicidad. Al lanzarte por tus sueños, te estás dando la oportunidad de ser realmente feliz, ¿ok? Me habla aquí de que en estos últimos tiempos, si has tenido pensamientos precisamente de ir tras tus sueños, hazlo. Cambia tu vida, transfórmala. Me habla aquí de una liberación, ¿ok? Me habla de cambios positivos en tu vida, ¿ok? Al ir por tus sueños, te dices, me amo. ¿Ok? Al ir por tus sueños, te dices que te adoras, te valoras, te respetas, ¿ok? Y más que nada tienes el talento. Tienes todo lo necesario para ir tras todos y cualquiera de tus sueños, ¿ok? Aquí me hablan de la claridad. Disfruta de tu libertad con una mente abierta. O sea, ya van dos cartas de libertad. El descubrimiento espiritual es un camino de amor con la vida, ¿ok? Ve más allá de lo que has conocido. Si has entrado en una energía donde quieres conocer más, ya sea de la espiritualidad o solo de tu ser, de tu interior, hazlo. Te dicen que es tiempo de soltar. Yo puedo soltar mi necesidad de tener el control de las cosas que hago y el coraje. Yo encuentro la fuerza interior para encarar mis miedos con autoestima alta. ¿Ok? Lánzate sin miedo por las cosas que deseas. ¿Ok? Me habla de que no dejes que todo nada más sea una curiosidad. Conviértelo en tu realidad. Te va a tener mucha satisfacción a tu vida. No hay necesidad de apresurar o forzar que las cosas sucedan. Todo está pasando en tiempo perfecto. Y amor incondicional. Ámate. Ama a los demás y a cada situación. No importa lo que la apariencia exterior te diga. ¿Ok? So aquí lo que te dicen es que te lances por tus sueños. Vas a tener éxito. Suelta la necesidad de tener el control de tu vida. Déjalo en las manos de la divinidad en la que tú creas. Y fluye. Deja que todo se te ve, que todo se te va a dar y vas a tener éxito. ¿Ok? So es lo que tengo para ti. Mi querido bodita verde del elemento aire. Gracias, gracias. Y nos vemos para el próximo video. Vámonos ahora con el bodita azul. Vamos a ver qué hay para ti. Mi querido bodita azul, ¿qué te quieren decir las cartas? So tenemos aquí el ermitaño. El emperador, ¿ok? Bonitas, bonitas cartas, bonita energía. Y tenemos el ego. Ok. So aquí es tiempo de hacer o de pasar tiempo a solas contigo mismo. Ok. Es tiempo de ir a tu interior, de hacer ese descubrimiento de tu ser interior. De hacer una introspección y como evaluar tu vida. Cómo la has llevado, cómo la llevas. Si eres feliz, si quieres cambiar algo, si tienes que sanar algo, qué cosas de ti no te gustan. Es como mirarnos al espejo y mirarnos y decir, si una, estás en tu poder, estás en tu máximo potencial. O sea, en este momento, la persona que eres te gusta o estás completamente feliz con quien tú eres en este momento. Es como mirarnos al espejo, trabajo de sombras, trabajo de sanación. Ok. Al momento de tú ir y entrar en esa energía de introspección, de revaluarte, al hacer cambios, entrar en energía de sanación. Bueno, es como que tienes que hacerte unas cuantas preguntas, ok. La vida que estás viviendo es real o es una ilusión? Tienes dependencias? O sea, tienes algún tipo de adicción que no sea buena para ti? Si eres materialista, ¿qué es importante para ti en la vida? ¿Lo mundano o la felicidad? ¿A qué le has puesto importancia? Cuando analices tu interior y te das cuenta de que muchas cosas a las que te has pensado que iban a ser tu felicidad es solo ego. Es como que el dinero es bueno, hay que ser amigo del dinero y de lo material, claro que sí, pero cuando decides ser feliz, todo lo demás viene solito. Aquí te dicen de que cuando analices tu interior y veas realmente los cambios que tienes que hacer y los hagas, vas a entrar en tu energía de emperador. De un líder, vas a lograr construir una estructura, una base, una base y una estructura sobre ellos sólida, con más organización, donde vas a empezar a realmente estar en tu potencial y lograr tantas cosas maravillosas. Aquí te dicen que tu vida, tu fuego está encendido y atiéndelo, o sea, ¿qué te está causando pasiones en este momento? Es tiempo de rejuvenecerte, es tiempo de encender esa llama de tus sueños. También te hablan de estabilidad, no te distraigas, estabiliza tu atención en tu corazón, o sea, enfócate en las cosas que son importantes para ti. Hablan de la honestidad y la imaginación, van perfectamente con tus cartas, ¿estás siendo honesto contigo? No puedo esperar la verdad de los demás, pero sí puedo esperar la verdad de los demás, pero sí puedo esperar la de mí. Y la imaginación. Yo honro el lado creativo de mi mente. Tienes que, estas dos cartas me están hablando de acá. Sé honesto contigo. Como te pregunté, ¿estás viviendo en una ilusión o realmente eres feliz con las decisiones que has tomado hasta ahora? No tienes que decirme a mí nada, o sea, contigo mismo. Nútrete. Es tiempo de que saques ese niño interior, es tiempo de que traigas esa inocencia de regreso a tu existir. Eres una persona mágica. Que puede manifestar tus intenciones claras a esta realidad. Y independiente. Tu independencia es una fundación. Y eso es tu fuerza. Y será tu fuerza y tu éxito. Este emperador que eres tú. A ti te espera la riqueza. Pero la has construido o la estás construyendo de una manera que te hace feliz. Hay que revaluarnos a veces. A veces queremos tantas cosas. Deseamos estabilidad, libertad financiera. Deseamos tener dinero, cosas bonitas, bla, 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 bla. Nos sacrificamos, nos matamos, nos torturamos, hacemos cosas. Y al fin de cuentas, o sea, ¿es la felicidad o es esclavitud? ¿A qué nos estamos vendiendo? ¿Sí me entiendes? Pero cuando entiendes que el dinero no es lo importante, pero que es la felicidad y lo que tienes dentro atrae todo lo demás. Ahí es cuando eres feliz. Te sientes en plenitud. Te sientes maravillosamente y extraordinariamente feliz. Y todo llega solito a tu existencia, a tu vivir, a tu persona. ¿Ok? So, haz esa evaluación. Haz los cambios necesarios y vive desde tu corazón. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ti. Mi querido Budita Azul del elemento aire. Gracias, gracias y nos vemos para el próximo video. Vamos ahora con el Budita Rosa. Vamos a ver qué hay para ti. Vamos a ver qué te quieren decir las cartas. So, tengo aquí al 8 de aire. Tengo el soñador. Y la estrella. ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! ¡Ok! So, para empezar. Deja de dudar de ti. Deja de no creer en tus posibilidades. Deja de nublarte la vista. ¿Ok? Veo confusión, pero eso es confusión autoimpuesta. Tú no estás atado a nada. Tú no estás amarrado. No estás bloqueado. Tú tienes la libertad de elegir lo que quieres, hacia dónde quieres ir y lo que quieres hacer. Ese es tu regalo del universo. Naciste libre. Todos tenemos la libertad de hacer y deshacer como a nosotros se nos plazca, como a nosotros se nos haga mejor para nosotros. ¿Ok? Es tiempo de que creas en ti. Es tiempo de que recuperes la fe. Es tiempo de lanzarte hacia nuevos comienzos. Es tiempo de lanzarte hacia lo desconocido, de tomar riesgos, hacia tus sueños. El universo quiere decirte que tú estás protegido. Eres bendecido, protegido y amado. Busca tu inspiración. Recupera la fe. Es tiempo de que llegues a una energía de sentirte en plenitud. De sentirte completo, de sentirte feliz, de sentirte alegre. ¿Ok? No permitas que tu pasado defina tu presente. No permitas que tu pasado arruine tu presente y tu futuro. ¿Ok? Es tiempo ya de recuperar la fe en ti. Recupera la fe en la vida. En las cosas bonitas que tú deseas para ti. Trabaja en tu autoestima. ¿Ok? Dice, deja de creer en tus dudas sobre ti. Cree en ti. Tú todo lo puedes. Te espera la victoria. Te espera la victoria. Te esperan cosas positivas. Pero necesitas empujarte. Creer un poquitito en ti. La indecisión solo te bloquea. Yo uso mi intuición en todos los aspectos de mi vida. No dudes. No dudes. Créete en fe. Todas tus cartas están bien bonitas. Mira, te dice crecimiento. Yo quiero expandir mi conciencia y mi conocimiento. No permitas que la indecisión te detenga de ir por tus sueños, de tu felicidad. Deja de ponerte bloqueos. Deja de bloquearte. Deja de ponerte barreras. Déjate de esos peros. De esas excusas. El que persevera alcanza. Eres una persona inteligente. Eres una persona con sueños metas. Eres una persona que todo lo puedes lograr. Pero tienes que creer en ti. Exprésate a través de las artes creativas. Receptividad. Permítete recibir. Esto va a aumentar tu intuición, tu energía y tu habilidad para dar a los demás. Permite que el universo te guíe. Permite que el universo te dé, te bendiga, te dé bendiciones, te dé milagros, te dé cosas buenas en tu vida. Ahora, elígete a ti. Tú no tienes ataduras, eres libre. Siempre recuerda eso. Eres libre y puedes hacer lo que quieras. Así que ve por tus sueños. Ve por tu felicidad. Ve por las cosas que te llenan, que te causan plenitud. Las cosas que te inspiran. Que te hacen vivir. ¿Ok? Eso es lo que tengo para ti, mi querido Burita Rosa. Del elemento aire. Gracias, gracias. Y nos vemos para el próximo video. Bye.